Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber cuál es el sistema para ganar masa muscular de la forma más rápida posible, quédate hasta el final. Seguramente has escuchado la idea de que los programas de entrenamiento que usan un alto volumen de trabajo generan una mayor hipertrofia. Incluso es posible que hayas escuchado que esto se debe a dos motivos principalmente. El primer motivo sería que la mayor carga de trabajo es más efectiva para generar microtraumas debido al tiempo extra que el músculo se encuentra bajo tensión y también al número adicional de fibras reclutadas. Y el segundo motivo sería que los programas que utilizan múltiples series y un alto volumen de trabajo son más efectivos para incrementar la producción de hormona de crecimiento y testosterona en el cuerpo. Estas creencias se basan en estudios de los años 90 y hoy vamos a analizar las últimas evidencias científicas y al final del vídeo podrás saber cuáles son los mejores sistemas de entrenamiento para incrementar la masa muscular y la fuerza. Lo primero que vamos a analizar es la fase de crecimiento del músculo. El músculo sólo puede crecer durante las 24 a 48 horas después de la sesión de entrenamiento. Por lo tanto, si sólo entrenamos cada grupo muscular una vez a la semana, estamos perdiendo hasta 5 posibles días de crecimiento muscular a la semana. Tras un entrenamiento intenso de resistencia, la síntesis muscular proteica se eleva rápidamente hasta llegar a ser el doble tras 24 horas. A partir de este punto disminuye rápidamente hasta que pasadas 36 horas vuelve a los niveles iniciales anteriores al entrenamiento de resistencia. El segundo punto que vamos a analizar es si es mejor utilizar un sistema de entrenamiento full body o un sistema que entrene todos los grupos musculares todos los días o un sistema de entrenamiento split body o conocido como wetler que entrenaría cada grupo muscular una vez a la semana. Un estudio de 2015 que analizó a levantadores de pesas con una experiencia media en el gimnasio de 4,5 años determinó que el grupo que siguió el programa full body consiguió un mayor aumento de fuerza y de la masa muscular. Los autores del estudio determinaron que entrenar cada grupo muscular tres veces a la semana es significativamente mejor que entrenar cada grupo muscular una vez a la semana para aumentar la masa muscular. En un meta análisis de 2016 se demostró que usando un mismo volumen de trabajo entrenar cada grupo muscular dos veces a la semana genera una mayor hipertrofia muscular que entrenar cada grupo muscular una vez a la semana. En este mismo meta análisis no se pudo determinar si entrenar cada grupo muscular tres veces a la semana era mejor que entrenar cada grupo muscular dos veces a la semana. Por tanto como acabamos de ver el sistema full body es superior al sistema split body para incrementar la masa muscular y la fuerza. El tercer punto que vamos a analizar es si es mejor entrenar un mismo volumen de trabajo dividido en una sesión o en varias sesiones. Un estudio de 2018 que analizó a sujetos sin experiencia en el gimnasio comparó los resultados al entrenar utilizando un mismo volumen de trabajo dividido en una sesión o tres sesiones semanales. Los resultados de este estudio sugieren que entrenar tres veces por semana utilizando dos series es mejor para mejorar la fuerza muscular y minimizar la fatiga en comparación con entrenar una sola sesión por semana utilizando seis series. El cuarto punto que vamos a analizar es si el volumen de trabajo tiene un efecto directo en relación a la ganancia muscular y la fuerza. Un estudio de 2019 demostró que los individuos que utilizan un programa de resistencia pueden lograr aumentos significativos de fuerza y resistencia con solo tres sesiones semanales de trece minutos durante un periodo de ocho semanas. Además, estas ganancias son similares a las logradas con un compromiso de tiempo sustancialmente mayor. Alternativamente, la hipertrofia muscular sigue una relación dosis-respuesta con logros cada vez mayores a utilizar mayores volúmenes de entrenamiento. Por tanto, los entrenamientos con un mayor volumen de trabajo consiguen mejores resultados para incrementar la masa muscular. Como expliqué en un vídeo anterior que os dejaré por aquí, utilizando un mismo volumen de trabajo conseguiremos los mismos resultados a utilizar un programa de alta intensidad y un programa de baja intensidad. No obstante, es evidente que al utilizar un programa de baja intensidad nos resultará más sencillo incrementar el volumen de trabajo. El quinto punto que vamos a analizar es si el peso utilizado tiene una relación directa con la ganancia muscular y la fuerza. Otro estudio de 2016 demostró que utilizar pesos pesados es mejor que utilizar pesos ligeros para incrementar la fuerza. Una vez hemos analizado las últimas evidencias científicas, ¿cuál es nuestra recomendación para optimizar tu sistema de entrenamiento? Pues bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que tanto si queremos incrementar la masa muscular como si queremos incrementar la fuerza, lo ideal es utilizar un sistema full body que entrene todos los grupos musculares todos los días y además debemos entrenar por lo menos tres veces a la semana para de esta forma optimizar la síntesis proteica. Por otro lado, si lo que queremos es incrementar nuestra masa muscular deberemos de incrementar el volumen de trabajo. De esta forma utilizaríamos pesos más ligeros y incrementaríamos las repeticiones y el número de series. Si lo que queremos es incrementar nuestra fuerza deberemos de utilizar cargas más pesadas. De esta forma lo que debemos hacer es incrementar el peso utilizado y disminuir el número de repeticiones. Seguramente ahora te estés preguntando cuántas series y cuántas repeticiones debes de utilizar. Pues bien, en general podemos hablar de dos tipos de entrenamiento. El entrenamiento de alto volumen o hipertrofia donde se utilizarían seis series de entre ocho y doce repeticiones y el entrenamiento de fuerza donde utilizaríamos tres series de entre cuatro y seis repeticiones. No obstante, sea cual sea tu objetivo debes de tener en cuenta el conocido como general adaptation syndrome o el síndrome de adaptación general. Este síndrome lo que viene a explicar es que tu cuerpo se adapta rápidamente a tu sistema de entrenamiento de forma que te encontrarás en un punto donde te resultará prácticamente imposible conseguir resultados utilizando el mismo programa de entrenamiento. Por este motivo es fundamental estructurar tu programa de entrenamiento para que tu cuerpo no se habitue a él. De esta forma si tu objetivo es incrementar la masa muscular y vas a entrenar tres días a la semana lo ideal sería hacer dos días de hipertrofia y un día de fuerza. Al mismo tiempo cada tres meses debes de cambiar tu programa de fuerza. De esta forma a tu cuerpo le resultará muy difícil adaptarse a tu sistema de entrenamiento. Por otro lado, si tu objetivo es incrementar la fuerza y vas a entrenar tres días a la semana lo que debes de hacer es entrenar dos días de fuerza y un día de hipertrofia. De la misma forma cada tres meses cambiarás tu programa de entrenamiento a un programa de hipertrofia. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Darle a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.